Hola jóvenes, buenas tardes, espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien en estas circunstancias que nos aquejan a todos como sociedad. Bien, el motivo de este enlace es para darles a conocer cómo deben realizar la misión para las semanas posteriores al periodo vacacional de Semana Santa, de todas las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo. Bien, la primera misión que ustedes van a realizar y que vienen del link es acerca de la clasificación de los delitos. Como recordarán en clases anteriores, nosotros vimos derecho penal, vimos qué es el derecho penal, vimos qué es el delito. Para hacer una pequeña remembranza, recuerden ustedes que el delito es todo acto o omisión que sancionan las leyes penales. Y es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Eso ya lo habíamos especificado en nuestro set de clases. Bien, el tema de nuestra misión es cómo se clasifican los delitos. Y esto se encuentra estipulado en nuestra legislación penal, en el libro segundo, que está dividido en títulos y capítulos. Y este nos enumera puntualmente cómo se clasifican los delitos. Entonces, en base a qué se hace la clasificación, pues se hace en base al bien jurídico que tutela al Estado. Es decir, al bien que protege, al bien que pondera por circunstancias especiales cuando se ha vulnerado o violentado la ley. Es muy importante que no se me vayan a espantar porque es una clasificación enorme. No van a ser todo, es solamente algunos casos específicos. Por ejemplo, en el caso de los delitos contra la vida y la integridad corporal, su mismo número lo indica. Ahí se encuentra explícito cuál es el bien jurídico que tutela el Estado. Cuál es la integridad corporal de las personas y la vida de las personas. Por ejemplo, dentro de esta clasificación encontramos el delito de homicidio, el delito de lesiones, etc. Hay muchos más. Y dentro de cada delito, pues la ley lo enuncia en qué momento se tipifica. Entonces, por ejemplo, el homicidio dice, comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en su misión. Yo les voy a decir en base a qué o qué clasificaciones son las que yo quiero que ustedes realicen. ¿Por qué? Porque son los delitos que se dan con mayor frecuencia en nuestra localidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ustedes se van a dar cuenta que al realizar su tarea tienen que anunciar el delito, en qué consiste y cuál es la penalidad. Va a variar la penalidad porque hay circunstancias específicas que hacen que se agraven los delitos y entonces van a alcanzar mayores penalidades. Entonces, ustedes con que escriban una penalidad del delito que van a describir está bien. ¿Ok? Bien, entonces, lo que van a realizar es la clasificación de los delitos contra el patrimonio. Dentro de estos van a encontrar, por ejemplo, robo, fraude, etcétera. Quiero que también hagan la clasificación de los delitos contra la vida y la integridad corporal. Los delitos contra el ambiente también, que en esta época de globalización estamos viviendo muchas circunstancias que nos aquejan hablando en cuestiones ambientales. Delitos contra el estado civil de las personas, delitos contra el pleno desarrollo y dignidad de las personas, también esa clasificación la quiero. Delitos contra la libertad y inexperiencia sexual. Los delitos contra la violencia de género, que igualmente estamos viviendo y casi todos los días estamos bombardeados con noticias de feminicidios, etcétera. Estos entran o se tipifican dentro de los delitos contra la violencia de género. Los delitos contra el estado también. Y por último, la clasificación de los delitos contra la libertad, seguridad y tranquilidad de las personas. Estas son únicamente las clasificaciones que quiero que manejen de sus misiones. Ahora, ¿en dónde van a encontrar esa información? Obviamente en nuestro código penal. El código penal en material o en vía electrónica. En libros de derecho. O en páginas de internet las que ustedes puedan consultar. Es una tarea, a lo mejor un poco laboriosa, porque tienen que identificar cada uno de los delitos. Pero en sí les va a servir mucho para que sepan cómo está organizado nuestro código y cómo en la actualidad, pues los bienes que tutela el estado, cuáles son los que jerárquicamente tienen mayor importancia. Bueno, pues espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, háganmela llegar por medio de este medio y espero que todos cumplan con su misión y trabajen muy bien. Es todo. Buenas tardes. Cuídense mucho y que tengan un buen día.